... Hola, hoy estamos aquí en un establecimiento emblemático de Zaragoza... ...para ofrecer una conferencia de prensa y presentar la segunda ruta del vino de las piedras. Estoy acompañado por el presidente de la denominación de origen, Antonio Uvide. Hola Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, me imagino, Antonio, que estás un poco inquieto, como estamos desde el Departamento de Comunicación... ...por ver el resultado de esta segunda ruta por el contenido novedoso que tiene, ¿no? Un poco basado en el mundo de la música y el atractivo juvenil. Bueno, esperemos que salga bien. Yo creo que saldrá bien. La acogida que ha habido de venta de entradas ha sido buena. Las llamadas a las bodegas ya para reservar para las visitas también, con lo cual esperemos que salga bien. Además, el tiempo creo que nos va a acompañar también. Bueno, has comentado una cosa que es sobre los conciertos, sobre todo el de Melendi, que es el único que hay que adquirir de entrada... ...porque la verbena del viernes día 18 es totalmente gratuita, salvo las limitaciones del aforo, como es normal. Y, bueno, pues aquellos que hoy no dispongan ya de entrada para ver a Melendi, no se acaba todo ahí. Como decía el presidente ahora, pueden visitar bodegas, pueden hacer esas visitas guiadas en las que van a conocer el proceso productivo... ...y las excelencias de los vinos de Cariñena, pueden participar del paseo del vino, donde hay un elenco de bodegas que ofrecen... ...sus mejores vinos a unos precios muy competitivos y restaurantes de la localidad, que van también a ofrecer tapas... ...para poder acompañar esos vinos, pues a precios competitivos, como digo, insisto, en todos los casos, y además de alta calidad, no sé. Y, bueno, el presidente también ahora, cuando estábamos hablando, una de las cosas que me comentaba es que a lo mejor esto... ...pues tiene que tener una continuidad, ¿no, presidente?, para que no se quede en el hecho de dos rutas, sino que durante el año las bodegas puedan hacer... Efectivamente, el enoturismo no solo consiste en un fin de semana o dos fines de semana, consiste en todo el año, en todo el año atraer gente al territorio... ...gente que efectivamente va a dar, sobre todo, visibilidad a nuestras bodegas, que nuestras bodegas están preparadas para recibir y, vamos, representar lo que es el mundo del vino... ...pero también hacer territorio a través de estas bodegas, y esto tiene que desarrollarse efectivamente durante todo el año, no solo un fin de semana o dos al año. Bueno, porque la ruta del vino de verano lo que pretende es un poco poner las pistas de aterrizaje o las pistas de lave... ...para que las bodegas vean, consideren, valoren y sean conscientes que si se hacen cosas, evidentemente se pueden conseguir visitas. No obstante, en los sitios donde explotan el mundo del enoturismo con una larga trayectoria, ya entre un 20 y un 30% de los ingresos de una bodega puede ser esto. Con lo cual, desde la organización, desde el Consejo Regulador, con su presidente a la cabeza y desde el Departamento de Comunicación... ...lo que queremos es, por un lado, que la gente nos conozca y cada vez que alguien esté más cerca de los núcleos de población importantes y del territorio aragonés... ...y por otro, que las bodegas tomen nota de que se puede, si se quiere, ¿no? ¿Quién decía esto? Si podemos los de Estados Unidos, ¿no? No lo sé en inglés, ¿no? Pero, we came, se puede. Bueno, pues muchas gracias, solamente deciros que vengáis a Cariñena, que vais a ser muy bien recibidos... ...no solamente por esta pareja de trabajadores que estamos ahí para luchar por el Consejo, sino por toda la gente de Cariñena... ...por todas las gentes de las bodegas, con cariño y afecto. Así que, no sé si alguien debería perderse la segunda ruta del Vino de las Piedras. ¿Qué opinas, presidente? Yo creo que no. Que independientemente, como has dicho antes, que tenga entrada o que no tenga entrada para Melendi... ...hay muchos más actos en el fin de semana de la ruta del Vino de las Piedras, que merecen la pena visitarse.